Si las pinzas quedan en el palqué Central De ese palé alto el caliente Zao, 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 zao ¿Ya hasta la mami? Bueno oiga, oiga lo que dice la rival que viene aquí Oiga mami, como usted es tan rápida, me imagino que el marido suyo no trabaja mucho Pero el marido de ella es un hombre bien proporcionado que hay que meterle Y entonces ustedes van a ver lo que es ¡Vámonos con palma fuerte! ¡Fla! 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 ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Oye, más rápido! ¡Fla! 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 Suave mami, suave, veía algo, nos veía mucho, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! Oiga, pero dice ella que ella les va a enseñar a ustedes, que ella, que ella es de sangre, caribeña Pero la intensidad que ella corre, sangre, delta por las detuencias Y post a la lanza el mundo, ¡así! ¡Más rápido! Más rápido Más rápido Más rápido ¡Bruébo! Ahora sigue en el sagrado El sagrado público El viejo multicolor Que sabe elegir Vamos a ver Vamos a ver quién va a ser la ganadora En orden usual La señora ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aquí la quiere! ¡Aquí la quiere! ¡La que tiene un marido que le da mucho trabajo! Oiga, no me asustó el marido El marido la mandó a dormir Y venga ¡Aquí está el sabor caribeño! Oiga, tiene buenos amigos Pero nada le sintió, mi amor Se ganaron un día los amigos Oiga, con amigos así Sí, sí, sí vale la pena salir a vacilar Oiga, mi amor Venga, ¿no? ¡Aplausos! ¡Aquí la quiere! ¡Aquí la quiere la gente! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Porque la gente la quiebre! ¡Vámonos! ¡Aquí la quiere! ¡Aquí la quiere! ¡Aquí la quiere! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Aquí la quiere! como siempre de velocidad se gana 50% Hugo Chavarría ya en el centro de la media para que vean que hay un premio va a quedar de bien para el cocinador muchas gracias mi amor y seguimos con quien es el próximo cantante vamos a ir con el último cantante que es el concurso de karaoke así que para que todos aquellos que quieran participar a partir de ese momento venga apúntese díganme cuál es su teoría porque hoy usted se puede llevar 50 mil colores para su casa 30 mil o bien 20 mil colores así que venga apúntese porque hoy usted podrá ser el ganador de la cocin romántica son 50 mil para el ganador y ustedes vamos a la final del campeonato